Tenemos una pieza en el espacio en perspectiva isométrica, es un poco más complicada, vamos a hacer su alzado planta y perfil. Posteriormente la vamos a girar en el espacio para comprobar el dibujo de esas caras. En primer lugar observamos desde donde se ve el alzado y nos lo indica esa flechita que tenemos abajo a la derecha. Comprobaremos después sus dimensiones, su altura, su anchura y su profundidad. A partir de ahí dibujaremos los rectángulos que contengan su alzado planta y perfil. Evidentemente, por ejemplo, el alzado será el ancho y el alto. Ahí tenemos la flecha que nos indica el alzado, desde aquí vemos el alzado y aquí podemos comprobar sus dimensiones. De ancho tiene 75, de profundo tiene 40 y de alto tiene 50. Y a esa dimensión hay que sumarle ese radio de 15. Por lo tanto tendrá de alto 65 milímetros. Ahí tenemos dibujado donde se corresponderán, donde vamos a dibujar las correspondientes vistas. De ancho aquí tendremos 75, de profundo tenemos 40 y de alto tenemos 65. 65. Existen diferentes métodos para dibujar el alzado planta y perfil. A mí este método me parece un método muy apropiado. Vamos a ver cómo procedemos. Comenzaremos trabajando sobre el alzado. Podemos empezar por donde queramos, pero yo voy a empezar por esta esquina de abajo a la derecha. Haremos unas marcas de referencia que en este caso no solamente las vamos a hacer en el alzado. También en la planta, porque así ahorraremos mucho trabajo. Vemos que esa parte de la pieza mide 10 milímetros de ancho. Puedo tomar esa medida con la regla, pero también lo puedo hacer con el compás. Yo lo voy a hacer con el compás. Te recuerdo que tú lo puedes hacer con la regla y posiblemente a ti te resulte más fácil. Cogemos el compás y marcamos esos 10 milímetros. Tomamos la medida. Cuando lleguemos a 10, aquí, marcamos. Nos vamos a la parte de arriba y marcamos otros 10. Voy a marcar ahora estos 20 milímetros. Nos vamos a esta esquina de aquí abajo. Tomamos una medida de 20 milímetros. Trazamos una marca y lo mismo vamos a hacer arriba. Marcaremos ahora dónde se encuentra este centro. Ves que está a 15 milímetros de la parte de arriba y a 15 milímetros de la derecha. Vamos a marcar 15 desde aquí. Hacemos lo mismo en la parte de arriba y lo haremos ahora en los laterales. Vamos a aprovechar aquí y aquí. Vamos ahora con las medidas que se ven tanto en el alzado como en el perfil. Será esta de aquí. Le sumaremos estos 10 de aquí y los vamos a marcar. Marcamos. Tomamos una medida de 10. Vamos al otro lado. Podríamos haber aprovechado y haber hecho también ahí el 20. 10. Lo vamos a hacer paso a paso. Ahora tendremos que medir 20. nos vamos al otro lado y ya lo tenemos. Observamos que no tenemos ninguna más. Y vamos a comprobar ahora las medidas que vemos tanto en la planta como en el perfil. Parece que solo tenemos una y es esta. Vamos a marcarla. La tendremos aquí. Medimos 10. Los vamos al otro lado. Marcamos 10. Ya te digo que esto lo puedes hacer perfectamente con la regla. Marcamos aquí otros 10. Y aquí marcamos otros 10. Yo creo que ya tenemos todo marcado. Vamos a comenzar a trazar líneas auxiliares. Vamos uniendo y ya verás como nos sale la figura. Podemos comenzar por donde queramos. Sé un poco cuidadoso. Unimos de lado a lado. No es necesario que dibujes toda la línea. A mí el programa no me lo permite. Vamos poco a poco. Ves que no es tan complicado. Simplemente tienes que ser cuidadoso. Y voy a finalizar marcando el centro de la curva, de ese radio de 15. Lo tendremos aquí. Bueno, vemos aquí con más detalle cómo buscamos ese centro. Tenemos ya esa línea horizontal a 15 milímetros de la parte de arriba. Ahora, tomamos el compás, pinchamos en la parte derecha, abrimos una medida de 15, trazamos una marca y desde ahí hacemos centro para hacer una circunferencia que va a tener esa radio. Ahí la tenemos. Vamos a continuar con esta línea inclinada. Se trata de una tangente que tenemos que dibujar aquí en el alzado. Unimos el punto con el centro del arco. Buscamos su punto medio. Mide justo 5 centímetros, 50 milímetros. Ahí tenemos el centro. Trazamos el arco donde nos corte. Ahí tendremos el punto de tangencia. Unimos y ahí lo tendremos. Y ya vamos a empezar a dibujar. Yo te aconsejo que en estos casos comiences siempre por las circunferencias, por los arcos. Tomamos el compás y ya vamos a repasar. Ahora estamos completando la planta. Como ya tenemos esas líneas de referencia es muy fácil. Ves como es muy fácil, siguiendo esas guías, hacer ya la pieza. Bueno, pues ya la tenemos. Solo nos falta ese círculo central que es muy fácil de hacer. Ahí lo tienes. Y ahora nos faltarán las líneas ocultas. Desde el alzado aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. Y nos faltarán las aristas ocultas que determinan el agujero pasante. Y con esto hemos finalizado la pieza. Pero ahora tenemos que marcar los centros de esos arcos con una línea de línea punto. Aquí tenemos una para marcar. Aquí otra. Aquí. Y aquí. Vamos a borrar esas líneas auxiliares. Y aquí tienes ya el resultado final. Como ves no es difícil. Tienes que ser meticuloso. Disciplinado. Y no son difíciles de hacer este tipo de piezas. Vamos a comprobarla girando la pieza en el espacio. Su correspondencia con el alzado, la planta y el perfil. Y aquí tenemos la pieza en el alzado, la planta y el alzado. Rotamos ahora esa pieza en el espacio. Poco a poco. Y vemos su correspondencia con el alzado. Ahora vemos la planta. Mira cómo se corresponde. Y nos vamos al perfil izquierdo. ¿Ves? Pues aquí tenemos la figura. Vamos a ver. Gracias.